¿Sabías que en Red hay una referencia a Bao, un short de la misma directora de Red, Domi-Chi? ¿Sabías que en Megamente, en esta escena Megamente dice? ¿Sabías que en Sonic, en esta escena se puede ver, que la bandana es referencia al logo del primer videojuego de Sonic? ¿Sabías que en Zootopia, el jefe Bogo tiene su propia referencia a Big Hero 6? En su calendario, de San Fransokyo. ¿Sabías que en Capitán América, el primer Vengador, Howard Stark dice? Aunque en la pelea final, pasa esto. ¿Sabías que en Rápidos y Furiosos, hay un cameo del director, Rob Cohen? ¿Qué diablos está pasando aquí? Las calles están cerrados, Pizzaboy.